Y ahora me mandó karma, a ver. Este, de parte de todas, te queremos decir gracias. Están todos, todas las que están acá, están muy agradecidas contigo y con Belze en este momento, de verdad. Muchísimas gracias. Fua, boluda, hasta me hace temblar, boludo, de la bronca. Esto, chicos, es por una discrepancia en el contrato. Estos chats, chats, es por una discrepancia en el contrato. Las chicas querían más plata, lo que pasa. Querían más dinero. Estos son por discrepancias. No es que haya aquí personas que están en pánico, que tienen miedo y que no pueden hablar. Y que solo nos traen a nosotros para poder hablar del tema. Estos son personas que están solamente con una discrepancia del contrato. Y esto es lo que yo llevo viendo en la persona que más me importa durante meses. Necesito, chat, que hagáis un ejercicio de empatía conmigo y de que entendáis cómo me siento. Bueno.